Se hubiera ido a echar una peda con algún esquizofrénico y entre los dos hubieran pintado ese libro con dibujitos así, ándale, como tipo Castillo de James. Puros dibujos así, todos raros, con criaturas extrañas y con un idioma que nadie en el mundo ha podido descifrar. Y han dado años. ¿Y de dónde? No saben. Lo tenía un cuate en su colección de libros, lo tenía, no me acuerdo cuál es la historia de por qué lo tenía, y de repente se muere el cuate y creo que hereda la biblioteca y alguien descubre este código. Y lo han tratado de descifrar, no sé, 150 años, 200 años, nadie ha podido. Pero por los símbolos que tiene, se han dado cuenta de que sí es una lengua, porque sus códigos siguen los principios de la lingüística. Entonces, si alguien lo hizo como un fraude nada más para ver, para tenerlos a todos como pendejos por la eternidad, era un lingüista muy cañón que se aprendió las reglas y las manifestó en ese libro. Entonces, algo así, nada, dos, 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 ¿de dónde será? Entonces, ¿de dónde? De Puebla. Que Dios te lo indica Puebla. Entonces, este, así siguen las lingüísticas ciertos códigos. Hay una ciencia que se llama endolingüística, y la endolingüística clasificó las letras en, este, aquí les voy a pasar un tip muy bueno que me acaba de pasar este Miguel. Este, en este código endolingüístico descubrieron que las palabras o las consonantes en prácticamente todas las lenguas tienen patrones comunes, o casi todas las palabras utilizan las mismas consonantes para dar una intención en la mayoría de las lenguas. Entonces, por ejemplo, P, B, B, F, K, C, Q, G, S, C, Z, T, D, G, D. Y esta misma manera. Encontraron que las consonantes es lo único que nos separa de los animales. Los chancos pueden decir vocales, pero no pueden articular, no tienen la complejidad neurológica suficiente como para coordinar lengua, dientes, paladar, labios y establecer una consonante. Igual y lo hacen por accidente, pero no de forma consciente. Entonces lo único, nuestras habilidades especiales como seres humanos es decir consonantes, ¿correcto? Es lo que nos separa de los organismos primates más avanzados. Nosotros sí podemos hablar gracias a que podemos establecer esas consonantes, ¿correcto? Entonces, se dieron cuenta que esta línea de acá, las palabras que tienen que ver con esta línea son códigos que nos restan energía o códigos que nos meten un poquito en caos. La mayoría de las palabras utilizadas con esto son palabras para decir conceptos o ideas un poquito negativas. Prisión, pero, partida. Generalmente, las palabras en las lenguas que utilizan estas consonantes son palabras que descalifican, palabras que bloquean, palabras que establecen un lazo conductual o un código un poquito negativo. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos palabras o tenemos en nuestro vocabulario cotidiano palabras con estos códigos y que estos códigos son la mayoría de nuestro léxico, vamos a atender hacia una actitud más negativa. Recuerden que las palabras son nuestra forma de expresar pensamientos. Y así como somos lo que pensamos, también somos lo que hablamos, ¿correcto? Las personas que utilizan mucho una frase ¡Ay, no es que me llego aquí! ¡Ay, es que todo me llega aquí! etc. etc. Es una persona que sus emociones las va a somatizar ¿dónde? En el corazón, en los pulmones o su cerebro. Toma eso como verdad, ¿no? Y entonces sus somatizaciones van a ser allí mismo. Por eso vamos a encontrar en las culturas patrones de somatización en ciertos órganos. Porque esa cultura habla con el mismo lenguaje, ¿no? Y entonces, por eso el holograma 2, el de me siento traicionado, ¿dónde se van a poner los imágenes? En la espalda, porque esa lengua o la mayoría de la gente dice es que me traicionaron. ¿Y dónde se siente la traición? En la espalda, ¿no? Es que me llegó por la espalda. Es que me atacó por la espalda. Es que sentí que me encajó un puñal en la espalda, ¿no? O un puñal me clavó por la espalda, que eso es otra cosa. Entonces, entonces... Oye, quiero decir que qué raro que la palabra padre y father están en... Están en la misma. Examen. No, exactamente. Patrimonio. Entonces... Sí, cierto. Esto se llama endolingüística. Voy a investigar más porque me pareció un tema muy interesante. Voy a investigar qué más encuentro sobre ese tema y después lo platicamos. Entonces, podemos ver que las palabras son nuestra forma o nuestros códigos más básicos de intercambiar información. ¿Correcto? Entonces, a través de palabras nosotros podemos transmitir información. Cuando estamos en una tabla radiónica, ¿por qué funciona? ¿A poco Dios dijo? Y cuando pongan la palabra parbiomagnético, yo mandaré imanes a distancia. No, nosotros establecimos ese código. ¿Correcto? Nosotros... Good morning. Nosotros establecimos ese código a través de una palabra que estamos estableciendo en la tabla radiónica. Nosotros al poner parbiomagnético, nosotros estamos haciendo una sintaxis que contiene un código de información en donde hay una localización de un polo negativo con contraposición de un polo positivo en diferentes posiciones. Si tú al ponerle una tabla radiónica estás teniendo la sintaxis necesaria para que ese comando genere un cambio. ¿Correcto? En ese momento las palabras no son acústicas, sino son escritas. Y al final de cuentas sigue siendo un código digital. Entonces, ¿qué requiere un comando? Para empezar, requiere sintaxis. ¿Me puedo empezar con el comando? Yo creo que... ¿Puedes reforzar tu tabla con algún comando? Claro, claro. Puedes agarrar, si al terminar tu tabla radiónica preguntas que si está sintonizada y que si es efectiva, te dice que sí. ¿Quién te dice que no puedes agarrar la foto de esa persona o tu nombre mismo? Y decirle, alíneate, intégrate, deja de hacerte pendejo. Igual se genera ese cambio endócrino que estamos buscando. No, o sea, ¿quién quita? Ahorita estamos entrando en una ciencia que no tiene, vamos, está en experimentación. No está ya fija y sólida, sino se va a nutrir de experiencias que vayamos teniendo como colectivo. Y les aseguro que mientras más experiencias aportemos a ese campo cuántico de conciencia o a esta nueva ciencia que está desarrollando, poco a poco vamos a sentar las bases de nuevos descubrimientos y de nuevas cosas. Sí, cuando nos dieron el paro geomagnético, nos decían que así al bicho que le ordenáramos que se muriera. O sea, sí, y dos están diciendo y mándenles y no sé qué. Este voice dice, aléjate virus, aléjate, algo así dice voice. Y son comandos, ¿no? Yo la primera vez que te lo vi haciendo eso y dije, no, ya se descharon. ¡Contentimos! Ya se le fue el pedo a este hombre. No, y realmente yo no me sabía eso de los comandos en ese entonces, pero pues sí, ¿no? Y ahí lo ves diciéndole al virus que se vaya y... Pero pues es una forma de vida, aunque no la clasifiquen como vida técnicamente. ¿Es un desobediente? Pues igual tu comando no tuvo la suficiente fuerza, ¿no? O hay un comando activo, o más... Exacto, exacto. O alguien puso un comando antes que tú y ese comando tiene más peso o más fuerza que el tuyo. Tal vez su papá de niño le dijo, tápate porque cuando no te tapas, te enfermas. Y ese código se quedó con tanta fuerza. Así como tú me lo quieres imprimir, hoy la mañana me hiciste tu comando del frío. Bueno, pues si ese comando tuvo ese peso porque el cerebro de ese niño estaba muy lento, tal vez llega otra persona y dice, este, sal y vas a estar sano. Pero como el otro tenía más peso, pues entonces... Sale pero con un suéter. ¡Ándale, ándale! Ahí ganó el comando del suéter. Sí, cuando te ibas a Chapinú, te decía, y ya estaría con el satélite, ¿no? Y así, yo sé, llevo la chamarra ahí. Hay toda la vida de la cabeza. Hazme tú, por favor. Uy, sí, sí, es cierto. Y se salió sin la chamarra. Y es que allá hay tus cocos y hay frío. Entonces, todo se trata de sintaxis. Esto es lo que nosotros vamos a llamar atención. La atención que le ponemos o la atención del proceso cibertelepático es la sintaxis o la estructura congruente de información que estamos haciendo resonar para recibir una respuesta y después para generar un cambio. Cuando yo le estoy diciendo un chakra, alíneate, estoy teniendo la atención suficiente para saber que hay siete chakras principales y que son bórtices electromagnéticos y que son como las cuerdas de una guitarra en donde la persona absorbe información del ambiente y también la envía. Y bueno, esos chakras es lo que le da... Eso es lo que le da en colores a la obra o lo que nosotros percibimos como colores. Y es la conexión entre los diferentes cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo esa atención lo suficiente y sé como en qué color vibra cada chakra, etcétera, etcétera. Como para decirle, alíneate. Yo ya sé a qué le estoy hablando. ¿Correcto? Esa sintaxis de ese comando que yo establecí es la estructura congruente de información con la que yo estoy haciendo resonar con la persona. ¿Correcto? Entonces, la sintaxis que es, es la imagen mental de códigos o el grupo de códigos que entrelazados entre sí van a resonar con los conceptos o la información que tiene la mente de esa persona y entonces va a llegar una respuesta. ¿Correcto? Y entonces, eso es lo que nosotros conocemos como lo que Gois le llama bioenergética lo que los kinesiólogos le llaman test muscular inteligente lo que nosotros le llamamos cibertelepatía es eso. Es una sintaxis entre códigos de información. Y entonces, por eso decimos que quien contesta no es el cuerpo. El cuerpo es un traje. El cuerpo es un robot. Quien contesta es la mente detrás del cuerpo. Porque esa mente detrás del cuerpo es la que puede proyectar pensamientos, forma en el campo etélico. Y son esos pensamientos, forma, cargados de códigos. Los que van a hacer o no a hacer resonancia con tus propios códigos. ¿Correcto? ¿Vamos claros hasta aquí? Oye, déjame digo que la cibertelepatía ha sido desde hace miles de años. La purera está de la brujería. Por supuesto. Entonces, hasta ahorita está tomando el auge, está revolucionando, pero todavía ha existido esto. Exactamente, exactamente. Desde antes que los... ¿Quién nos dice a nosotros que las plantas tenían un poder curativo implícito antes de que se descubrieran sus propiedades? ¿Qué tal? Y las plantas al principio recibieron un comando de alguien, de algún rojo, que dijo y esta planta te va a curar esto. Y le puso tanta intención que entonces generó que en esa especie de plantas se cambiaron, hubiera habido un cambio genético que le provocó ciertas propiedades que ahora curan tal enfermedad. ¿Quién nos dijo que, vamos, podría ser el circuito de información, puede ser de allá para acá o de aquí para allá? ¿Y quién sabe? ¿No? Al final de cuentas tal vez el primer comandante, pues es esa inteligencia que le llamamos Dios o lo que sea, y tal vez su primer comando fue hagan lo que se les hinche su regalada gana, ¿no? Y aquí andamos, pues, nosotros aventándonos comandos que sumamos a nosotros. Pues en realidad esa es la primera ley. Dicen, no, la ley del amor, la máxima y todo. No, la primera es la del libre albedrío. Él dio el libre albedrío y de ahí viene el amorito y ya unos... Sabes. ...delbrío sabrás si haces o no. O sea... Claro. Oye, en tetajilin hay forma de preguntar a la planta para qué es, o sea, para qué... ¿Cuál es su finalidad, su función? Ajá. Y le preguntas y te contesta con un... No, bueno, lo ves o lo percibes, o sea, no lo percibes. Pero, este, me platicó mi maestra de unos cursos de tetajilin que un día alguien tenía un, este, un cólico fuertísimo y tiene algunas hierbas de olor y, ¿no? O sea, varias hierbitas, ¿no? Pero no sabía ni cuál. Entonces, que preguntó y, pues, me... O sea, le dijeron, no, pues, tal, ¿no? Entonces, le hizo un P y se le quitó a la chaval. Que a lo mejor es la intención también, ¿no? Pero... Puede ser. De aquí para allá, de allá para acá. Puede ser. Ajá, exacto. Pero bueno, ahí hubo una transferencia de información. El próximo paso de la cibertelepatía es la telepatía. La cibertelepatía, estamos utilizando una resonancia de códigos que nos va a ser manifestada a través de qué? De un sistema nervioso. Porque aun cuando nosotros estemos testando algo en distancia, nuestro sistema nervioso es el que permite este cambio. ¿Cuál sería el próximo paso de la cibertelepatía? El hacer esto y decirle ¿Cuál es el tema? Y que en tu mente empiecen a proyectarse las imágenes del problema que tiene esa persona o empieces a percibir cuestiones así que eso es lo que están buscando hacer o lo que están haciendo en Tetajilin, precisamente. En Tetajilin lo que están haciendo y en algunas otras técnicas lo que están haciendo es buscar una conexión digital. Por ejemplo, Leslie me ha contado cómo de repente se conecta con algunas personas y le llegan imágenes completas y le llegan historias. ¿No? Y eso ya es una transmisión de un montón, 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 montón de información. Porque ya le llegó la imagen de alguien chance hasta con nombre o con una descripción física y ¿cuánto tiempo te hubieras tardado en preguntar eso con patas o con dedos? Pues un rato, ¿no? Primero, hay un güey, sí, es una persona, ok, es hombre o mujer, qué edad, las letras del nombre y ¿cuánto estás? Claro, tal vez unos 20 minutos en lo que fuiste pero si tuviéramos ya plenamente una conciencia digital entonces ya no necesitaríamos cibertelepatía. Entonces sería telepatía pura. Y te está mandando una imagen directa. ¿Digital, HD, no? Exactamente. HD, televisión. Una alta definición. ¿Y los sueños no serían eso? Tal cual. Sí. Los sueños son una captación de información digital en su purexpresión. Ahí la teoría dice que también ya quién sabe qué huello. Pero la teoría dice que no es que la información llegue, es que uno es el que va a la información, ¿no? con el cuerpo astral y esos otros planos astrales de los siete reinos y cosas así. Los que se dedican mucho a esa cuestión de los sueños y que tienen un marco teórico bastante amplio son los siguientes. El enero